Acá nos vamos a Yarinacocha, nos vamos a Talaya, ya regresamos que tengo consejo de ministros y tengo todavía que trabajar, lo que hoy día no estoy haciendo en Lima, tengo que hacerlo. Entonces, mínimo, lo que hagamos hasta las 2 de la mañana, ayer me retiraron 2 y media, creo. Pero, a veces dicen, pero, presidente, toda esa actividad que usted puede, o sea, el viaje, usted podría hacer actividades en Lima, porque tengo un mar de trámites, de temas administrativos que tengo que resolver. Porque todos los días saco normas, decretos supremos, sacamos una serie de normativas en las cuales tengo que tomar conocimiento. Pero hay algo en mi naturaleza que no la puedo ocultar, que es que creo, siempre que digo finalmente, en que el ojo del amo engorra al caballo. Y creen, ¿en qué sentido lo digo? En que si uno viaja, podemos con nuestra presencia impulsar los proyectos que se van desarrollando. Podemos darle ese estímulo que necesitan los gobernadores regionales, los alcaldes, nuestros congresistas, para seguir impulsando nuestros proyectos. Podemos decirle a la población que hoy día nos ve y que están ahí en la sombrita, la señora ahí sentada en la sombrita, que me está saludando, y que decirles, miren, estamos acá, yo me estoy soleando acá. Yo sé que todos los días se han soleado ustedes, por eso están ahí en la sombrita. Pero quiero decirles también de que este pecho está acostumbrado también a trabajar en selva. He trabajado gran parte de mi vida como soldado en lo que es selva. Por eso la quiero. Por eso la quiero y la valoro. Y sé lo que es una calle de tierra en selva, con una calle asfaltada con su sistema pluvial, su señalización, etc. Sé lo que cambia la vida, porque sé cómo es la lluvia acá, y sobre todo por nuestras criaturas. Entonces, este tipo de obras valen la pena. Cuídenla. Esto va a mejorar la calidad de sus casas. Esto ya va a hacerles pensar a ustedes, bueno, y por qué no arreglamos nuestras viviendas. Porque hoy día este terreno vale más, solamente con esta obra ya vale más. Y eso es plata para ustedes. Eso va a cambiar la vida. Ojalá pudiera pavimentar todas las calles de Pucalpa. Pero lamentablemente, así como Pucalpa, tengo muchas ciudades del Perú, muchos compatriotas, que también requieren lo mismo. Cuando llegaba acá, había una señora, una compatriota que me decía que es de Pauca del Sarasara. ¿No? Ahí está la compatriota. ¿No? Se ha venido hasta Pucalpa. Bien, pero ahora tienes tu pista y veré de acá. De repente, en Lampa no la tenías. Entonces, ahora también la estamos pavimentando. Y te cuento que en Pauca del Sarasara estamos asfaltando para que el sur de Ayacucho se conecte con Arequipa. Y ya no, cuando yo viajé desde Coracorra, yo viajé hasta Oyolo a caballo. Siete días a caballo. Ahora ya no es así. Ahora te puedes ir en combi. Y así cambian las cosas. Acá también queremos cambiar las cosas porque ustedes han cambiado. Porque ustedes nos han dado un ejemplo de cambio. Porque hoy día Pucalpa no es la región pobre, la región media huérfana de la Amazonía. Hoy día Pucalpa no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades de Amazonía. El crecimiento que están teniendo ustedes es un crecimiento vertiginoso. Es un crecimiento acelerado que está compitiendo con regiones de la costa. Y por lo tanto, como Estado, no puedo hacer otra cosa que contribuir a que sigan creciendo. Porque si les va bien a Pucalpa nos va bien a todos. Entonces, estoy contento porque ahorita me voy a Yarinacocha a ver cómo va el avance. Porque me lo pidieron ustedes y me gustó Yarinacocha. Y podemos limpiar Yarinacocha y poner una zona habitable, turística, donde vayamos nosotros con nuestras familias, con tranquilidad. Eso es lo que quiero. Pero, además, estamos, además de estas calles, lo que han señalado Antonio y Manuel, en el hospital que también hemos colocado la primera piedra simbólica, porque ya está avanzando hacia el hospital, un nuevo hospital para Pucalpa, que por favor, compártanlo también con otras regiones y con otras provincias, como Padre Abad, Purús, etcétera, que van a venir a este hospital. Es uno de los, tal vez, el mejor hospital, el más grande de la Amazonía. Nada que envidiarle al de Lima. Y ya le hemos hecho el puente sobre Puerto Copa, en Puerto Copa, sobre el PN. Ahora falta la carretera que tenemos que asfaltar a Calaya, a Poyeni, para poder integrar Ucayali, Calpa, a Cedra Central. Estamos asfaltando la marginal de la Cedra, la carretera Fernando Belaúnde, desde Villarrica hasta Bonjumbo, que le hemos creado distrito, igual que Nexuya. Entonces, ¿cuánta plata estamos invirtiendo en Ucayali? Más de 3.000 millones de soles, que antes no se hubiera invertido en Ucayali. Parte de esa plata les está llegando. Porque este gobierno trabaja para los de abajo. Para los que necesitaban algo, estamos tratando de trabajar y traerles algo. No vengo a mirarles la cara, vengo a decirles, miren, esto les estamos trayendo. Y hasta los últimos días del gobierno voy a seguir trabajando, porque tenemos que hasta el último minuto cumplir lealmente, honestamente, el mandato que ustedes me dieron. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme apoyado y haberme permitido servirles a ustedes. Muchas gracias, porque en los momentos difíciles contamos con el apoyo de ustedes. Vamos a seguir trabajando con Nadine, mi esposa, mi compañera. Vamos a seguir trabajando y vamos a regresar a Ucayali. Después del 28 de julio regresaremos a ver cómo están las cosas. A seguir apoyando desde donde estemos a la Amazonía. Que vive Ucayali. Que vive el Perú. Muchas gracias.